Música Lugar entre flores es Xochitlán de Vicente Suárez, municipio perteneciente a la Sierra Nororiental de Puebla y que toma su nombre también de uno de los seis históricos cadetes del Colegio Militar, uno de los niños héroes. Grupos Totonaca y Nahuas se establecieron aquí antes de la llegada de los españoles y tras la conquista se adicionaría al de por sí maravilloso paisaje una estructura especial, el Templo Parroquial de San Bartolomé, que data del siglo XVII. Su fachada es austera y su verdadera belleza, como en muchas cosas, se encuentra en el interior. Además, justamente en honor a San Bartolomé se celebra la fiesta patronal del pueblo cada mes de agosto y es ahí donde la comunidad echa la casa por la ventana, con misas pero también con danzas y pirotecnia. Viajar a Xochitlán implica además conocer el Palacio Municipal y la Casa de Vicente Suárez, pero sobre todo disfrutar de sus paisajes, de la tranquilidad de sus calles y de la vegetación que cubre, por cierto, uno de los más grandes encantos de esta localidad, la ex hacienda de Santa Elena, un otrora inmueble cafetalero, cuyos cascos, columnas y paredes han sido invadidos por la hierba. Esta zona da pie además a una cueva y a un río que nos adentrarán en plena naturaleza, propia de la Sierra Nororiental, y que son la antesala de una última joya, la Poza Verde. Un pequeño cuerpo de agua de tonalidad esmeralda y que alimentado por una cascada de dimensiones moderadas, nos invitará a darnos un chapuzón. Pero ojo, la visita no está completa si antes no platicamos con la gente y conocemos su tradicional bordado en Shakira, que plasma en blusas el talento de las artesanas, a las que puede tomarles hasta un mes concluir un producto de estos, siempre con resultados que superan la expectativa de cualquier turista. Para Puebla Noticias, Carla Sánchez Castañeda. ¡Gracias! ¡Gracias!